Soy el fruto de aquel árbol Debo soltar Hoy se ama el cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Y al mar y con su rama Y bajo sus hombros Poco a poco y creciendo En mi cara ahora De mi ácido infierno Que me vio a ti Querido Padre Pero siempre tu mano De la razón firmeza Ya en tu cabellera Las que me reflejan Humilada es triste Pero siempre duela En mi cuento te llide de amor Vivirás de dolor Mi cuento te agradecido de ti Mi corazón de dolor Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que me olvidarás de una vida Tu me has dado Que me olvidarás de una vida Que me olvidarás de una vida No se tiene nombre No se tiene nombre Cuando no hay un padre Gracias Dios Amén Amén